qué tal este es un nuevo tutorial en el cual vamos a tratar de explicar cómo funciona o cómo generar un link para compartir un post específico de algunos de los sites desarrollados por nuestra empresa lo primero que cada aclarar es la problemática la problemática es la siguiente voy a agarrar como ejemplo nuestra propia página web con el software punto com punto mx lo cual nos invitó a que la visiten este lo que voy a hacer aquí es entrar a lo que es el blog y el blog este por lo regular lo que hacemos nosotros en la empresa es dentro de nuestro site embeber lo que es un blog de wordpress por todos los beneficios que esto nos conlleva aunque nuestras páginas están desarrolladas a la medida y son sitios profesionales la parte del blog es la única que en algunas ocasiones no en todas le delegamos a wordpress en este caso así es este como notarán nuestro blog es como cualquier otro en el cual se abren varios post de el más reciente al último en qué radica la problemática nosotros hacemos el blog de esta manera para que quede embebido en nuestro sitio web si se fijan tenemos el menú arriba y el blog está embebido aquí adentro ahora bien si nosotros tenemos una publicación en específico en este caso voy a tomar como ejemplo esta que dice que es un lenguaje de programación si yo doy clic a lo que es este post me lo abre me mantiene dentro del sitio que a fin de cuentas es lo que queremos con nuestros sitios web que la gente que los visita se mantenga ahí para fines de deseo para fines de que nos cuenten las visitas de generar permanencia de que google nos considere aún más entonces si nosotros queremos compartir este post la mayoría de las personas lo que harían serían darle clic a compartir o copiar lo que es este enlace si nosotros copiamos este enlace como les voy a mostrar a continuación y lo pegamos en el navegador el inconveniente es que aunque nos mantiene dentro de nuestro sitio web se abre de manera predeterminada la raíz de wordpress es decir la página principal en donde vemos de nuevo todo el listado como resolvemos este tema para resolver este tema lo que hay que hacer es adquirir la liga de lo que es este post en particular de wordpress como realizamos esta acción para realizar esta acción voy a dar clic derecho sobre lo que es el post que elegimos para nuestro tutorial le voy a dar abrir vínculo en una pestaña nueva me abre el vínculo y como verán aquí aparece ahora sí específicamente este post pero el inconveniente es que si se fijan aparece el post directo de wordpress es decir no aparece dentro de nuestro sitio web no aparece como aquí es decir no aparece con nuestro menú en la parte de arriba lo cual no nos es favorable ya que nosotros lo que queremos es que las personas siguen navegando nuestro site qué es lo que vamos a tomar de aquí lo que vamos a tomar de esta url es desde donde está la diagonal después de la carpeta de wordpress o la ruta de wordpress hasta el final clic derecho copiar esto nos va a servir para lo siguiente continuamos aquí en el ejemplo en el que estábamos ahorita el cual no fue exitoso y vamos a hacerlo exitoso para ello lo que vamos a hacer es agregar un pequeño parámetro ponemos salvo muy sencillo no es muy técnico ponemos un signo de interrogación y igual pegamos lo que tenemos en memoria y al refrescar notarán que nos mantiene dentro de nuestro site pero nos abre ahora sí el post específico que a fin de cuentas era el resultado que queríamos para compartir esto por cualquier medio correo electrónico en algún otro post de de algún otro blog compartirlo en redes sociales para que la navegación caiga directamente en nuestra página web espero haya sido de su grado es y nos vemos en el siguiente tutorial